Queridos amigos, muy queridos familiares y bueno, respetados adversarios, aunque muchísimos de ellos no tengan nada de respetables, pero bueno, en el mejor tono posible, me referiré hoy, 10 de abril, a un personaje del cual se celebran exactamente 100 años de su, llamemos de así, canonización, sí, como las que ahora hace Pejelo Postli, de una multitud de personajes antes pertenecientes a la magia del poder y ahora compañeros de él en la cuarta transformación, mediante la cual esperan salvar a México de la magia del poder y del neoliberalismo. Bueno, pues hoy les voy a platicar, les voy a leer algunos párrafos, aparte de platicarles sobre el famosísimo, nunca bien entendido y siempre exaltado como héroe, pero en realidad criminal de guerra, psicópata, asesino serial, el general Emiliano Zapata, bueno, general, él se autonombró general. Vamos a recurrir a las fuentes, en primer lugar. Aquí tenemos, por ejemplo, algo que mi familia guarda desde el siglo pasado, gracias a la acuciosidad de mi abuelo. Bueno, esto que voy a leerles, narra lo ocurrido en un lugar llamado La Cima, el 20 de junio de 1912, en el asalto al tren de pasajeros en la vía a Cuernavaca, y la narración es de un diario de la capital. Una descarga cerrada, cuando menos se esperaba, causó inmediatamente varios muertos entre los pasajeros. El maquinista imprimió mayor velocidad al tren, pero poco a poco, después de emprender aquella loca carrera, estalló una formidable bomba de dinamita colocada en el centro de la vía, volteando y volando la máquina, con espantosa y horrízona detonación. La escolta militar entabló desde luego un nutrido tiroteo con los asaltantes. Aquella lucha se prolongó por más de una hora, y cuando de la valerosa escolta no quedaba ya sino un triste montón de cadáveres, los asaltantes zapatistas bajaron de la montaña y se precipitaron sobre los carros con increíble ferocidad. Las mujeres de los zapatistas se dedicaron a tirar con piedras sobre los federales y pasajeros furibundos. Después desnudaron a los muertos y despojaron a los pasajeros que habían salido ilesos. Aretes, anillos, ropa, todo arrancaban rabiosamente a tirones, dejando muchos dedos desollados, muchas orejas desgarradas y sangrando, y muchos cuerpos de hombres y de mujeres desnudos por completo. ¿Eso es todo? No, señor. Continúa la narración de aquel diario de la capital. Terminada esta labor, los zapatistas regaron con aceite todo el convoy, le prendieron fuego y dando alaridos salvajes, contemplando con alegría diabólica su obra destructora, se internaron en el monte, dejando convertidos en un montón de escombros humeantes, cadáveres y carros del convoy. ¿Y mi general Emiliano Zapata? ¿Qué hizo el centauro del sur? ¿Condenó de alguna manera aquel salvajismo ocurrido? No. Enterado Zapata, de todo al detalle, le escribió estas líneas que voy a leer al líder, al héroe de la jornada, el jefe de aquellas fieras, quien le reportaba en la estructura militar, directamente a él, llamado Genovevo de la O. Le escribe Zapata. Muy querido Genovevo, acabamos de leer en Villa Ayala tu hazaña de la cima. Te felicito y que sigas defendiendo la causa. Un abrazo de tu hermano Emiliano. Nada de que en el zapatismo, como dice ese falso historiador Enrique Krauss, es un invento de Krauss, haya dos alas. No, no hay en Zapata y su, ¿cómo le diríamos? Horda de asesinos, unidad en el salvajismo. El propio Zapata lo dijo a su gavilla de generales, coroneles y capitanes, después de firmar el plan de Ayala. Ojo, el saqueo, el incendio y el asesinato no son más que un medio para lograr el bienestar de nuestros pueblos. No había necesitado de largas razones un famoso personaje de la época, Abraham Martínez, para convencer a Zapata de que tal error era necesario y justo con tal de triunfar. De saberlo, Lenin lo hubiera condecorado. Zapata no era sino un azote de Dios. Lo repito y lo insisto, a pesar de que hoy Pegelopoztli, ya mejor conocido como AMLO, a quien yo llamo malo, dijo que Zapata era incorruptible. Bueno, pues, observen ustedes el nivel de cultura histórica de nuestro OPEGELopoztli. Zapata, como observa el historiador Francisco Bulnes, ojo, nunca peleó personalmente. Así que de valentía tiene lo que yo de físico nuclear. No se acercaba a una población, sino cuando ya estaba rendida. El 19 de mayo de 1911, cito a Francisco Bulnes, historiador de indudable veracidad y confiabilidad, habiendo roto el sitio de Cuautla, los 350 federales y los 50 rurales que la defendían, entran a ella las chusmas zapatistas. Y para redimir al pueblo, vacían no solo las tiendas. Ojo, redimir al pueblo, cosa que ahora está repitiendo Pegelopoztli. Vacían no solo las tiendas, sino también todas y cada una de las casas. Incendian el Palacio Municipal, 29 fincas contiguas y el hospital. Era necesarísimo incendiar el hospital para liberar al pueblo bueno. Donde había 20 federales heridos que no habían podido ser evacuados, de los que unos perecen en el incendio y otros, al tratar de huir, son cazados por los zapatistas en las calles al tratar de salir del hospital. Y Zapata, personalmente, heroicamente, le pega dos tiros al indefenso don Germán García, muy estimado por todo el pueblo, y luego ordena que, malherido como está, se le arroje a lo profundo de una noria. Así que, ahí tienes, Peje, a tu incorruptible, a tu integérrimo héroe nacional, que hoy todas las fuerzas mazónicas del gobierno, del mal gobierno que tú hoy encabezas y tú hoy representas, a mí no me representas, o le ordena celebrar. Adrián Aguirre Benavides, maderista fervoroso de la época, afirma que las fuerzas de Zapata eran hordas en su mayor parte de presidiarios y ladrones. Zapata, su hermano Eufemio, el tuerto Morales y todos los demás no ejercían, ni les importaba ejercer, digo yo, la menor autoridad sobre sus chusmas. Más tarde, no en la grabación, sino en la literatura con la voz al cual voy a reforzar esta grabación, daré una lista de obras bibliográficas en las cuales se apoya esta explicación patriótica, desmitificadora que he decidido realizar hoy. Bien merece Zapata ser uno de los héroes máximos de la revolución anti-mexicana, y es natural que por tal lo tenga Pejelo Postli y el mismo Salinas de Gortari, y no se diga a todos los demás presidentes. Qué triste es que ni Vicente Fox, ni Calderón, mucho menos que Pena Nieto, hayan puesto en su lugar a este asesino serial. Bueno, ni Madero había traicionado a Zapata, hay que aclararlo, ni Zapata había doblegado ninguna embestida de Victoriano Huerta, sino que Madero torpemente, ojo, había logrado que de la barra le ordenara a Huerta que no atacara a Zapata y se regresara con su ejército a México. O sea que Madero, presidente, le salvó la vida a Zapata, y provocó que Zapata pudiera seguir delinquiendo impunemente. Entre el zapatismo y el anarquismo, y aquí cito a un historiador absolutamente sin crédito para mí, pero que a veces dice la verdad, dice en su libro Página 77 sobre Zapata, lo tituló algo así como, déjenme ver, El amor a la tierra, dice, Entre el zapatismo y el anarquismo no hay un vínculo casual, sino profundo. En alguna oportunidad, el propio Zapata leyó, por consejo de Andrés Molina Enríquez, las obras del terrorista y de lo Kropotkin. Zapata no necesitaba leer, ni leía lo que no fueran cartas y periódicos. Le bastaba con sus maestros Abraham Martínez y Otilio Montaño, dos criminales de la época, además mazones de alto nivel. El zapatismo no fue respetuoso con los pueblos, y mucho menos con los sacerdotes. No tuvo sino un especial empeño en perseguirlos. Por ejemplo, al padre Rosalía Bocepeda, cura de Ocuila, México, es asesinado, según Zapata, fusilado, en julio de 1914, por el general zapatista Francisco B. Pacheco, que había ascendido hasta secretario de guerra de la Convención Zapatista, y dominaba casi todo el norte del Estado de México. De tan estúpida crueldad sanguinaria, este malévolo historiador falso, historiador Krause, lo describe como una crueldad mística, solo porque los asesinatos, en los que constantemente incurría Zapata, los cometía invocando a su conciencia. ¿Cómo ven? A su conciencia tan místico, que acogido en 1916, a la amnistía ofrecida por Venustiano Carranza, morirá como un perro, asesinado, escondido debajo de su cama, hombreándose con la muerte, según dice Krause, por órdenes místicas de Genovevo de la O. Así, la víctima Francisco B. Pacheco, otro criminal de guerra, Genovevo de la O. El dato anterior relativo al asesinato del padre Cepeda, lo dan el vicario general de la arquidiócesis de México, don Antonio Paredes, en informe de 1915, a un tal señor Tumulti, en el libro Episodios Eclesiásticos de México, por Pedro Sánchez Presbítero, página 463, Editorial Yus, y el padre José Bravo Ugarte, en temas diversos, de la colección que tengo aquí detrás, en mis libreros, ya colección México Heroico, en el número 59, de Editorial Yus, de la que yo trabajé 15, 16 años, como corrector, y que estaba mi padre al frente de dicha editorial. Y, en temas diversos, en otra página, de la misma colección México Heroico, también de Editorial Yus, Monseñor Paredes, asegura, en la fuente citada, que el mismo general zapatista, Francisco Pacheco, asesinó, con el consentimiento, consentimiento, y aplauso de Zapata, al padre Conrado Navarro, vicario de Jalatlaco, el 26 de agosto de 1914. Y, además, nos narra, ¿sí? José Bravo Ugarte, sacerdote jesuita, gran historiador mexicano, que otro general zapatista, Evaristo González, colgó y golpeó a Domitilo Monroy, sacerdote de San Vicente Chicoloapan, el 23 de diciembre del mismo 1914. ¿Nada más lo colgó y lo golpeó? No, lo asesinó. Lo colgó por un instante, para dejarlo luego caer, y asesinarlo. Así lo hacían aquellos infames bárbaros, místicos héroes, según los describen, nuestro ateo y condenado Octavio Paz y Krause. Octavio Paz, premio Nobel, que un poco antes de morir, conminado por un sacerdote jesuita, a la conversión a Cristo, dice, no, yo no creo en Dios. Lo que creo es que yo, dentro de unos minutos, cuando haya muerto, entre ese vaso de agua que está ahí y yo, no habrá ninguna diferencia. Bueno, pues se entiende que Octavio Paz, Paz, Octavio Paz, absolutamente ateo, y no importa qué tan galana sea su pluma, es como mazón, como ateo, como antimexicano, con todo y su premio Nobel, un solemne mentiroso. Y en cuanto al zapatismo, considerado por Krause, como de vez en cuando, respetuoso de los pueblos, lo que en Milpa Alta ocurre, en todas partes donde pasa el ejército zapatista, ocurre, ajá, lo resume mi padre en su libro, que tengo aquí conmigo, La Revolución Mundial, de Herodes Abuch. Ojo, dice mi padre, gran historiador mexicano, los zapatistas obligan a los vecinos, a llevarles de regalo al cuartel, tortillas, agua, comida para ellos, y pastura para sus animales. Se llevan y desaparecen a don Abraham Monterola y a don Juan Bastida. A los riquillos los obligan a darles todo el dinero que tengan. So pena de troncharles la cabeza. Quema la prefectura, el juzgado civil y algunas casas, como la de un señor rico, llamado Luis Sevilla. Nomás tronaban el maíz, las habas, los frijoles y los animales, que también se asaron en esa casa. Y en otra ocasión, entraron a matar. Mataban a los ricos porque les pedían dinero y estos se negaban a entregarlo. Entonces se llevaban a los señores y los mataban por el monte. También se robaban a las doncellas. Se decía que se las llevaban al monte y ahí las violaban. Nunca más volvían al lado de sus padres. Nunca se supo si las devoraba algún animal feroz o si las mataban y las sepultaban. Esto está sacado de los papeles de la UNAM. Bueno, lo más gracioso del caso es que Krause cita esta memoria de doña Luz Jiménez, pero solo en lo que le conviene, en un pasaje casi bucólico y se come todo lo demás. Según Krause, falso historiador, Zapata no mataba sino a los traidores. Nada más que para él, traidor era cuanto infeliz no le cayera en gracia o no lo halagara con un verdadero delirio de persecución que curiosamente confiesa el propio Krause. El propio Krause confiesa el delirio de persecución de Zapata. Cualquier parecido con el delirio de persecución del actual pejidente que se dedica a tirar a la basura las declaraciones de todos los miembros de su gabinete de Hacienda, de Pemex, de aquí, de Gobernación, de aquí, de allá, diciendo que él tiene sus datos y que son fifís y que son mafia del poder y que son científicos vendidos y que son no sé cuántas cosas. Este místico delirio pues lo puso de moda en su época el general Zapata. ¿Y por qué? Pregunto yo. ¿Les alababa a sus innumerables genovevos de la O? Porque no nada más hubo uno. Sí, de nombre genovevo de la O solo uno. Pero invariablemente Zapata se dedicaba a aplaudir los brutales asesinatos de sus generales. O cuando menos jamás trató no digamos de castigárselas sino ni siquiera de reconvenírselas porque con ellas le daban gusto. Pero la bestialidad zapatista que cometían aquellas fieras carniceras se hombreaban con la muerte dice Krause. Sí, pero no con la propia muerte sino con la de los demás. Digo yo porque la historia lo dice. Además, el general Zapata fue polígamo en serio. El soquete no sé cómo llamarlo de Enrique Krause ¿cómo creen que le llama a este rasgo de Zapata? Le llama democracia amorosa. No bueno. Como dicen los chavos de ahora no. Democracia amorosa. Claro, hacía falta este tipo de democracia para que el pejelo postli hoy en su insoportable mañanera correspondiente al 10 de abril lo tache de Emiliano Zapata está vivo por incorruptible. Así que para todos los historiadores oficiales del régimen este primer héroe es Emiliano Zapata y que era tan dado a la búsqueda y a la casa de mujeres que se pone histérico eso dice Krause en su libro la página 116 tan histérico se vuelve por no decir que zafado o desequilibrado que busca alianzas con Félix Díaz con Obregón y con Carranza ¿cómo ven? Enemigos feroces de él con delirio de persecución y de traición el tormento de la conciencia porque ni siquiera decía conciencia Zapata decía conciencia maquina una traición una felonía una infamia de la que él mismo será la postrera víctima al coronel Jesús Guajardo le pide como garantía para poder creer en él y aceptarlo como aliado que traicione a Victoriano Bárcena y a su gente antiguos zapatistas ya amnistiados y a la sazón carrancistas matándolos horribles traiciones que Guajardo comete por la que Zapata se entrega confiado ojo y es recibido por la guardia del traidor con una descarga cerrada así fue como hoy hace 100 años murió Zapata gracias a su delirio de persecución si maquina una traición una felonía una infamia vale la pena repetir este párrafo de la que él mismo será la postrera víctima al general Jesús Guajardo por si no me entendieron hace unos minutos le pide como garantía para poder creer en él y aceptarlo como aliado que traicione a Victoriano Bárcena y a su gente antiguos zapatistas y amnistiados y a la sazón carrancistas matándolos horrible traición que Guajardo comete por la que Zapata se entrega confiado en manos del coronel Jesús Guajardo y es recibido por este cuando Zapata y su gente van en triunfo en medio de una gran avenida es recibido con descargas de rifles para aquella época de alto poder 30-30 y así es como para fortuna del México de entonces Zapata cae en su propio lazo pagando su propia felonía esta fiera traicionera según este falso historiador Krause es un héroe popular injuriándonos así a todos los mexicanos no siendo sino uno de los falsos héroes oficiales fabricados por decreto de la revolución antimexicana robusta con su lactancia de sangre tal como lo describe ese gran historiador no católico liberal Francisco Bulnes Zapata ya para terminar su lucrativa tarea hubiese simpatizado con Cárdenas pero no con todos los agraristas ni los agrónomos y mucho menos aún con la tutela estatal sobre elegido lo más seguro es que anarquista natural o sea psicópata de ADN hubiese seguido haciendo su revolución en caso de no haber sido afortunadamente ejecutado yo no diría asesinado yo diría ejecutado de ninguna manera yo digo que Zapata no hubiera continuado con su feroz obra destructiva por una simple razón porque ya no había nada que destruir y por quien buscaba y porque quien buscaba pactar hasta con Félix Díaz al que hoy Pegelopost le llamaría Fifi se le hubiera sujetado a Cárdenas a cambio del casicasgo en Morelos a cambio de una obesa cuenta bancaria de alguna lúcida guardia pagada por la federación y de un bien surtido harem para seguir haciendo democracia amorosa y mística compitiendo en esto con el propio Cárdenas el misionero bolchevique como lo llama este nuevamente citado por mí historiador de pacotilla Enrique Krause bueno pues a este señor a esta bestia feroz le debemos en lenguaje de Krause la poética destrucción bestial de la industria azucarera en Morelos lo cita Bulnes en su libro página 183 para Enrique Krause y Octavio Paz poesía vean hasta dónde llega la vileza de los historiadores oficiales es también que habiendo sido de 89 millones 232 mil 800 kilos la cosecha de maíz en Morelos en los buenos años del porfiriato para 1922 gracias al héroe Zapata fuera solamente de 4 millones 874 mil estamos hablando de casi 20 veces menor gracias a la mística destrucción zapatista bueno pues para Paz Octavio Paz y Enrique Krause entonces significa poesía la pura consecuencia de la destrucción zapatista revolucionaria que consiste en que México en aquella época empezó a depender mucho más que antes de los Estados Unidos para hasta para comernos una tortilla bien pues entonces aquí tienen al personaje del día 10 de abril de 1919 100 años después declaró que hay que bajar del pedestal a los falsos héroes y siquiera en su lugar colocar macetas hasta la próxima con otro personaje de estos y probablemente por lo que estoy viendo me sobra material para seguir hablando de nuestros héroes legendarios bueno web